Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, en este vídeo os voy a traer algo que seguro os va a gustar, os va a interesar Y bueno, os vengo a hablar de esta tienda El Rincón de María Que seguramente muchas de vosotras habéis escuchado hablar de esta tienda O incluso habéis comprado en alguna de estas tiendas Y bueno, yo realmente conocí esta tienda a través de Arroin80 Seguramente la conoceréis Y bueno, esta chica habló un poco de esta tienda que ella había comprado y demás Y bueno, acerca de ahí, pues bueno, se fueron haciendo preguntas Buscando información sobre esta tienda Y no tiene, no tiene tiendas online Deciros que esta firma, ¿vale? O esta tienda Tienen más de 90 tiendas repartidas a nivel nacional Incluidos lo que son algunas islas Deciros que ahora mismo ellos no tienen venta online Pero bueno, que ellos están preparando un buscador O están organizando un buscador Para que podáis localizar vuestra tienda más cercana Ahora mismo, como os digo, todavía no está Pero están en proceso de poderlo realizar Para que todas podáis buscar vuestra tienda Deciros que estas tiendas Cada vez están creciendo más, ¿vale? Porque es una tienda muy llamativa La cual llama muchísimo la atención Tienen cosas, entra muchísimo No solo a las cosas de maquillaje Que yo creo que es lo que menos puede destacar en esa tienda Ellos trabajan con cosas de decoración De para la casa De hecho, bueno, lo tengo por aquí Porque Javier, que fue el chico con el que estuve hablando Fue súper amable Me mandó varios correos, estuvimos hablando Y bueno, él me mandó un correo que aquí tengo En el cual me decía de que Ellos se dedican al tema de la decoración Del menaje, de regalos, complementos Y por supuesto que también trabajan Estos productos, aunque no son sus fuertes Ellos incluso las tienen personalizadas Por ejemplo, os voy a enseñar A pesar de que esto es una acetona normal y corriente Vale, os lo enseñaré un poco más detenidamente Ellos tienen, pues la niña esta de aquí que estáis viendo Que es el logotipo de su tienda, vale Aquí lo tenéis Tienen todos los cosméticos personalizados, vale Incluso los pintauñas, ahí lo estáis viendo Todo lo tienen personalizado Es decir, que está genial, vale Como ya he dicho, las tiendas son súper llamativas Os dejaré por aquí abajo un link para que podáis ver algunas fotos Que he podido ver por internet Y son súper llamativas Dejaré también su Facebook por aquí abajo Para que os podáis poner en contacto con ellos Y podáis ver las noticias Y lo último que se cuece por allí Porque no tiene desperdicio Deciros que ellos también tienen una forma de venta Que es Reserva Online En la cual, también me lo estuvo comentando en el correo En el que me decía de que Que bueno, que consiste en la Reserva Online Que es una venta online En la que tiene Se tiene acceso Todos los clientes Fidelizados mediante nuestra tarjeta Premium Vale, que es gratuita Y se puede conseguir En cualquier tienda, vale Porque uno será a la dependiente de allí O a las chicas En la cual, pues bueno Te dan unos cheques En la cual se van acumulando una serie de dinero Y son unos cheques de descuento Que después podéis canjear Y también También se pueden conseguir Cheques de descuento Uniéndose a la página de Facebook Como os he dicho La dejé por aquí abajo Es Tiendas.elrincóndemaría De todas maneras Os lo voy a dejar por aquí abajo Y en la cajita de información Va a ir el link directo Para que podáis ir Y darle a me gusta Que seguramente Os irán Informando de todo lo que tiene Y bueno Sin más demora Voy a pasar a enseñaros Lo que ellos me mandaron Que seguramente Es lo que más os interese Y bueno Tengo incluso Todos los precios Y todas las cositas Perdonad que la cámara A lo mejor no se vea bien Pero el día está súper nublado Viene y va la luz Y... Es lo que toca ¿Vale? Pero creo que se ve todo genial ¿Vale? También Por si queréis Voy a dejar el correo De Javier Por aquí abajo Para si tenéis que preguntarle Cualquier cosa Podáis hacerlo Pero bueno Por el Facebook Supongo que también Podréis contestar Bueno Voy a ir por orden de lista Porque fue súper amable Y me mandó Un listado De las 8 cositas Que me mandó Para que pudiese Deciros los precios Incluso Así que Javier Un trabajo increíble Y gracias por facilitarme Estas cositas Y bueno Pues vamos a ir por orden Me mandó un pintalabio Que es el pintalabio Que tengo actualmente Pintado Seguramente me lo vais a preguntar Es este de aquí Y bueno Pues este de aquí Tiene un patio súper bonito Bastante elegante En la cual Pues bueno Tiene las iniciales De la tienda Y bueno Tiene Está totalmente personalizado Y es el tono Os lo voy a decir El tono 06 Tono 06 Y bueno Os voy a enseñar A ver si la podéis ver Voy a poner esta luz A ver si podéis verla mejor Porque de eso cuenta De que podáis verlo Todo mejor Vale Ahí Tiene una serie De destellitos Y de glitter No se si lo podéis ver Es un glitter Muy sutil Nada de purpurina Que se note En los labios Es un Un labial Bastante cremosito Y bastante Fijo La verdad La verdad Es que está Bastante bien Y esto Tiene un precio De 1 euro Con 29 Vale Creo que Está bastante bien Aparte la calidad Es bastante buena También tenemos por aquí El quitasmalte Esto que os he estado Enseñando antes Tiene un precio También de 1 euro 29 Y lo que más me ha llamado La atención De este quitasmalte Ahí estáis viendo A ver si veis bien El logotipo ¿Veis? El rincón de María Y bueno Es la niñita Esta tan graciosa Lo que más me ha llamado La atención Porque es una cetona Normal y corriente Tiene su boquilla así ¿Vale? Y bueno Si lo leis así A grosso modo Huele a cetona Pero deciros Que lo que es Las uñas Dejan un leve Olor a chicle Incluso si lo huele así Por fuera Huele a Huele Es decir Tiene un olor muy rico Incluso cuando tú Te quitas las uñas Cuando ya la has secado Y eso Te huele en las uñas Y huele a chicle Como a fresa Y es algo que me ha llamado Mucho la atención ¿Vale? Entonces Deciros que ya lo he probado Retira muy bien Lo que es el quitasmalte Sí que normal Como cualquier acetona Te reseca un poco Las uñas Pero bueno Ya sabéis Es lo lógico Lo que tiene de novedoso Yo creo que es El olorcillo Que te deja Que es muy rico Y bueno Por un euro Noventa y nueve Tenéis Ciento veinte mililitros Después seguimos Tengo un riza pestaña Que es este de aquí Que te viene Con la fundita Esta que os he enseñado Antes Lo que pasa es que Se me ha caído Bueno Viene una bolsita Así dentro Y encima Viene el cartoncito Del rincón de María Y bueno Es este Riza pestaña También lo he utilizado Incluso Lo llevo Ahora mismo Esto Vale Y bueno Es un riza pestaña Con esto de aquí En color rosita Para que sois fanástica Del rosa Supongo que esta tienda Os va a encantar Porque el rosa Predomina muchísimo Y bueno Viene con su Con su gomita Ahí arriba Y va genial Tampoco hay que decir Mucho del rizador Y aparte Está súper bien De precio Lo tenemos A ochenta y nueve centímos Vale Después lo siguiente Es una sombra de ojo Que esto seguro Que os va a encantar También Viene aquí Es un trío Y esta tiene Un precio De uno Con sesenta y nueve Es el trío El número Cero dos De la De los También vale De la misma gama Que Que todo lo que os he enseñado Antes Y bueno Pues tienes la tapita Tienes ese aplicador Que nosotros No lo utilizamos Para nada Y bueno Son estos tres colores Los voy a acercar A ver si lo veis bien Tiene un blanco Súper bonito Además pigmentan Ya lo estáis viendo De una sola pasada Mirad Voy a coger el morado Y ahí lo estáis viendo Tenemos aquí Este color Blanco Perlado Este rosito Súper bonito Y este lila Que bueno Ha sido el que más me ha gustado Y bueno Pigmentan Genial A ver Ahí lo estáis viendo No son nada Batizosos Ni nada Polvoriento De hecho Son súper Suaves Tienen una textura Muy suave Y este Tiene un precio De 1,69 Después me mandaron Esta esponjita Para talco Que venía Aquí dentro Y igual venía Con el cartoncito Del rincón de María ¿Vale? Es una borlita Como nosotros Le solemos decir Es una borlita Para lo que son Los polvos ¿Vale? Para el polvo O para el cuerpo Tiene una Tiene un tamaño Bastante grandecito Para poder aplicar Lo que es el escote Brazos Y demás Si quizás Fuese un poco Más pequeñito También nos serviría Para lo que es Apoyarnos Cuando estamos Pintando encima De la cara De alguien También está muy bien Es muy suavecita Muy esponjosa En color rosa Y genial Esto tiene un precio De 99 céntimos Y Yo que sé Aparte de que son bonitas Son baratitas Hay veces que vamos A los bazares chinos A comprar cualquier cosa Y Pues te la compras Y nada Pero es que estas son Son bonitas Son económicas Se ven de buena calidad Y son bonitas Tienen un diseño Muy bonito Un tratamiento Quita cutículas Esto me ha hecho Mucha gracia Porque yo no tenía Ninguna Y bueno Viene también Con el logotipo De la niña Esta Y bueno Es un quita cutícula Que me he estado Informando por ahí Yo nunca tenía Es un líquido Así espesito Que se aplica Como un Quita Un Quita Un Pinta uñas Y esto se aplica Lo que es alrededor De la cutícula Esperamos un ratito Y esperamos que Que se ablande Y ya después Se puede retirar fácilmente Lo que es la cutícula No lo he probado Todavía Pero oye Tiene buena pinta Espero sacarlo En algún tutorial De uñas Y ya os contaré Que tal Que tal me va Esto tiene un precio De 1 euro Con 29 Después tengo La cosmética Supongo que será esto El rincón de maría 1,29 Tenemos otro También de esta misma línea Y bueno Este es un tono Rosita pastel Súper bonito Os voy a hacer Un swap Por si queréis verlo Es un rosa pastel Muy bonito Decirlo que cubre Bastante bien Aunque Para que quede El color exacto Exacto Del botecito Hay que darle Dos capitas Y bueno Es este color Que estáis viendo ahí Es súper bonito Y bueno Este también Tiene un precio De 1,29 La duración De los esmaltis Y demás No lo sé Pero bueno Tampoco se le puede pedir Tanto a un cosmético Que vale este dinero Supongo que No sé Unos 3 o 4 días De todas maneras Tengo que probarlo Y ya os contaré En mis próximos vídeos Que tal van Y la calidad En sí De cuantos días Y demás El color es precioso Por lo menos Y por último Una de las cosas Que más me han gustado Ha sido este lip gloss Lip gloss Un brillito De toda la vida En el cual también Tiene ahí El corito Este así De la niña Y bueno Pues bien Aquí también La marca Están totalmente Personalizados Y bueno Esto me ha encantado Para empezar La macabrilla del bote Tiene un olor A chicle De este De boomer De fresa Pues igual 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 Si lo abrimos Huele genial Este tiene El tono 12 Y es un rosita Como estáis viendo ahí Pero puesto los labios Queda muchísimo más sutil Os voy a hacer aquí Un swap Para que podáis verlo Y ahí lo estáis viendo Deja un halo de color Con un montón De destellito No es purpurina Son destellos Madre mía Y el olor Entra ganas De comérselo De comérselo Y bueno chicas Pues esto sería todo Estas son las cositas Que me mandaron Espero Poder enseñaros Algunas otras cositas Ya sean De homenaje Sea de decoración Sea de complemento Porque creo que Merece muchísimo la pena Y me gustaría Teneros al tanto De estas cositas Y nada más chicas Que todos los datos Los dejaré en la cajita De información Para que no tengáis Pérdida Que visitéis su facebook Que por supuesto Lo sigáis Si tenéis que comentarle Cualquier cosa Lo hagáis A través del correo Y Ya sabéis Que próximamente Tendremos un buscador Para poder localizar Nuestra tienda Más cercana Y nada más chicas Que de aquí Me despido Que le doy las gracias A Javier Por ser tan amable Y facilitarme Estas cositas Y A vosotros también Por estar ahí Y escuchar todas mis cosas Un besito Y nos vemos En el próximo vídeo Chao